El primer alimento es el mejor alimento. Cocoa Winters Tranquilo, proben, estas piernas son puras Cocoa Winters Cocoa Winters Gancho Quiero Vitamina Cocoa Winters Cocoa Winters Mucha Cocoa, mucha energía de Winters Aprovecha, habla las horas que quieras, no importa lo que dure tu llamada Paga como máximo dos soles a todo el Perú y diez soles a Estados Unidos, España, Argentina, Japón, Italia, Chile, Brasil, Alemania y Venezuela De lunes a sábado de ocho de la noche a ocho de la mañana y los domingos todo el día Habla lo que quieras con Telefónica A cada papá le gustan diferentes cosas Por eso en su día les damos algo que les gustará a todos Promoción 3x2 con la cábala ¡Feliz día, papá! En julio, América Televisión transmitirá en exclusiva La Copa América Más cercano a mi pueblo Más cercano a sus deseos y a su gente Ella es una linda y muy deseada viuda Hace que todos me rondan porque están detrás de lo que tengo Él, más que el mayordomo, es un miembro más de la familia Sí, señora, soy un miembro Y estos tres galanes tienen un solo propósito ¡Conquistarla! Somos rivales No debe cantar victoria antes de desenvainar su arma No, acá nadie desenvaina nada Pero antes tendrán que sortear un gran obstáculo Me gustaría que fueras sin gordos mirones Teatro desde el teatro presenta Lucharé hasta quemar el último cartucho Yo decía de dónde lo conozco este boletín Todos quieren con la viuda Germán, ¿cómo pudo? ¿Cómo pude? Así, señora Este sábado a las 9.30 en América Gracias a La Tica Hace Camay Don Victorio